En el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, hubo relevo en la Secretaría de Seguridad Pública. El municipio de Cadereyta ya tiene nuevo secretario de Seguridad Pública, luego de la dimisión de Ricardo César Niño Villarreal, porque policías a su cargo prestaron sus armas en una escuela de Santiago, Nuevo León. Este viernes, el alcalde, Meterio Arispe Tellez, nombró al general brigadier retirado, Alfredo Pesayel López, para ocupar este cargo. A partir de la fecha, me desempeñaré como nuevo secretario de este municipio. Agradezco al señor alcalde la confianza que tuvo en mi persona para depositar toda su confianza en mí y que no voy a defraudar ni a él ni a ustedes. El nuevo titular de Seguridad Pública cuenta con una trayectoria de 40 años en el ejército. Ha sido catedrático en el heroico colegio militar, comandante de infantería y director de la prisión militar de Guadalajara. El nuevo funcionario se comprometió a trabajar con la ciudadanía. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.